Bueno, llegó la hora y el día, ¿no?, para reflexionar en clave de género de la mano de Natalia Carabajal Figueroa y su columna Sirenas en la Ría. Nati, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy tiene título. Ajá. Mirá, La campaña machirula. La campaña machirula. Me quedó arriba y digo, ¿será el título? Y sí, es el título. Me imagino por dónde viene el tema. Sí, obvio. Imposible de correr. Corrí otro tema por esto. Ajá. Y, bueno, empezaba, ¿no?, el bosquejo de esta columna cuando empecé a pensarla con las agresiones y lo bonzoñoso que se van tornando, los diversos ataques que se realizan a mujeres y que se van desatando en esta campaña política y que se van reforzando y que van reforzando justamente lo que ya sabemos y es que el patriarcado no está caído, no cayó y se manifiesta desde muchas acciones, en especial desde estas voces machistas y misóginas que se van entretejiendo en estos días para mostrar de alguna manera lo que entiendo yo como un tramado de esta red que impide que tengamos que seguir, que impide que el patriarcado caiga y que además nos refuerza esta necesidad de seguir renunciando y luchando por igualdad, equidad y por derechos en cuestiones de género. Bueno, me voy a referir a dos situaciones o acciones que son, por un lado, las expresiones misóginas de los diputados Iglesias y Wolf sobre las visitas de mujeres a reunirse con el presidente Fernández y además la calificación que se le hizo de Führer a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y también enlazado con eso el video de Randazzo, esa recreación burlesca de una supuesta reunión con ella. Y bueno, yo lo que pensaba y enlazaba justamente entendiendo que representan un mismo discurso y es que las mujeres, para este sistema patriarcal, somos lo mismo que éramos en siglos anteriores. Somos seres humillables, hostigables y sobre nosotras y nuestros cuerpos se puede desatar cualquier juicio y también se nos bordea y se nos limita a gusto y placer. O sea, no se nos deja hacer. Es que, pensaba yo, el lenguaje patriarcal no conoce de avances ni de eras en las que estamos, no conoce tampoco la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos donde desarrollamos nuestras relaciones interpersonales, ya que en ella justamente se hace referencia al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, que por lo visto a esta gente no les interesa. Para agraviar y denostar, en este caso, la figura de Alberto Fernández, se humilla a mujeres. Porque el problema no son las visitas a Fernández, sino que son mujeres. Y ahí salta el alerta, yo digo el alerta machirulo, la mirada que hay sobre las mujeres. Y si estos individuos que hicieron estas referencias miran a una mujer, no es lo mismo que si miraran a un hombre. Y si miran a una mujer actriz, tampoco es lo mismo que si vieran, por ejemplo, a su madre, una mujer cercana que deben tener. Sino que ven, no ven a la madre, sino que ven otro estereotipo de encasillamiento del patriarcado, que es la mala mujer. Que hay una palabra que se utiliza para calificarnos, que es la puta. Y ahí entran en un loop y en su propio laberinto, que entiendo como nefasto y que está marcado en este específico caso por la misoginia. Y en el mismo laberinto, en el tabú sobre la sexualidad, sobre la que en algún momento podríamos conversar. Este tramado misógino entiendo que tiene varios momentos para recordar en estas últimas décadas respecto a las mujeres como seres que ostentan poder y capacidades y autoridad. Pienso en Milagro Sala, pienso en la propia Cristina Fernández. Y cuando decimos machismo, estamos haciendo referencia a algunas actitudes concretas de prepotencia y de abuso de los varones respecto a las mujeres. Pero cuando decimos misoginia vamos un poco más allá, porque no es lo mismo que el machismo. Estamos haciendo referencia a lo que es la aversión o el odio a las mujeres. Y el rechazo frente a las mujeres y a lo femenino, y que eso viene cargado con el deseo de que caigan sobre estas personas, que son mujeres, todos los males. Y ahí hago un poco de un paréntesis y hago un poco de historia para entender lo peligroso de que estos discursos continúen naturalizándose. Y es que hace unos siglos atrás, varios siglos atrás, se dio una matanza en Europa y en Estados Unidos entre los siglos XVI y XVII, donde se estima, solamente se estima porque es imposible el conteo, se estima que 9 millones de mujeres fueron víctimas de este genocidio misógino, que iban siendo acusadas de una cuestión que era la brujería y la herejía. Y en esas épocas, en el nacimiento de este nuevo sistema económico, en donde la Iglesia y el Estado hicieron ahí un tándem para imponer un régimen concreto de dominio y de moral, de dominio sobre el territorio y los bienes, y cualquier cosa, cualquier resistencia, se pagaba con la muerte y el aislamiento. Entonces surge la casa de brujas. Las brujas no son las de los cuentos, sino que eran mujeres que estaban cercanas a todo lo que tenía que ver con lo medicinal, el conocimiento y también mujeres con poderío económico. Y hay un libro que me interesa mencionar, que es Calibán y la bruja, que es de Silvia Federici, que justamente comenta cómo durante el advenimiento del capitalismo se intensificó el control hacia las mujeres, hacia las mujeres en su totalidad, en los cuerpos, el rol que tenían socialmente, la maternidad, las personas que se corrían de ese rol social, y cómo eran mujeres independientes, liberadas sexualmente, y que fueron víctimas de ese genocidio que llevó dos siglos en esas etapas de la historia, estoy parafraseando obviamente a Federici, y en esa historia donde, bueno, la brujería eran estos supuestos delitos que fueron instaurados por el carácter misógino de esa época. Y ahí entramos en esto de las mujeres con autoridad y poder, y mujeres deseantes de poder, y que hoy por hoy son las mismas, que son las más vapuleadas, donde se sufren los mayores ataques y las mayores exigencias. Pensemos en la figura de Cristina, ¿no? Tiene justamente esos ataques, tienen ese cimiento patriarcal. Y pienso en Florencio, pienso cómo Florencio parodia, creyendo que es chiste reírse, que es chiste todavía burlarse de una mujer solamente para enaltecerse. Así como Iglesias y Wolf piensan que atacando a una mujer le pegan por elevación a Fernández, de esta misma manera Florencio cree que burlándose de una mujer se enaltece. Y parodia a Florencio porque la realidad es difícil de asimilar para él. Y en este spot de campaña, que más que hablar de él, lo que se hace es mostrar que esa mujer tenía razón, de lo que nos estamos acordando quienes vemos ese video, no es de él, ni tampoco de su ego, sino de la mujer que está siendo observada en ese video. Entonces, pensar que el problema no es, en este caso, que esa mujer o Cristina sea inteligente, sea aguerrida, sea discutidora, sea tenaz, sea enérgica, que esa mujer se enoje o que despotrique, sino que el problema es que es una mujer ejerciendo esas acciones y esas actitudes. Y es una mujer deseando convencer a un otro. Es una mujer mostrándole lo que quiere y lo que está deseando. Y nuevamente el deseo del poder en el tapete y el deseo de todo lo que el patriarcado no permite a las mujeres desear y tener. Y pensaba, como para cerrar, pensar justamente en que venimos atravesadas las mujeres y las femenidades por el deseo, el deseo de todas esas cosas que se nos fueron negando a través de los siglos y lo que venimos deseando durante todos estos años y por estas épocas, hoy, en el presente, y lo que deseamos es la mitad de todo. La mitad de todo lo que hay sobre este planeta. Claro, tiene sentido. Que es lo que nos corresponde por justicia. Y eso es justamente lo que al patriarcado no le interesa ofrecer. Por eso lo tenemos que destruir, hacer caer y edificar otro nuevo sistema. Y entender que, porque se estaba reclamando que se levanten las voces de las mujeres contra estas acciones, yo lo que pienso es que hoy por hoy, quienes pueden levantar la voz, son las que no son funcionales al sistema patriarcal. Y no somos solamente las mujeres. Toda aquella persona que sienta, que entienda, y que se sensibilice y que tenga conciencia de esta nueva época, tiene que hacer lo propio para evitar de que estas acciones, y además señalarlas, señalar estas acciones como acciones que lo único que hacen es reproducir justamente aquello que es lo que no queremos, que es la violencia en nuestra sociedad. Así que, hasta aquí llegué. Aprovechando que nos quedan unos minutitos, ¿te puedo pasar una frase de una entrevista de ayer de una candidata diputada que le pregunté por este tema y preguntarte tu opinión sobre lo que me respondió? No. ¿No? Bueno. Pero no porque no sé ni quién es la candidata, ni en qué contexto lo dijo. Bueno. ¿Y sabes por qué? Ayer hice una columna en Calafate. Ajá. Y el compañero con el que yo conversaba también me hizo referencia a las mujeres que hicieron referencia a lo que le había pasado a Peña. Y yo digo, seguimos en el ojo de la tormenta. Nadie, o sea, digo, seguimos mirando qué dicen las otras mujeres sobre eso que se dijo de esta mujer. ¿No? Y seguimos poniendo el ojo sobre las mujeres. Y me parece más interesante poner el foco en otras cosas. ¿Qué dicen los nuestros? ¿Qué dicen los nuestros sobre esto que se estuvo diciendo? ¿No? ¿Qué digo los nuestros en el sentido... Porque, a ver, esta postura misógina es ideológica en los términos políticos de hoy. ¿No? Sí. Y es una mirada que desprecia no solamente a las mujeres, sino que desprecia a los que son pobres, a las personas laburantes. Hay un desprecio. Se suele andar en conjunto. Exactamente. Y es un desprecio que, justamente, es a todo lo que consideran inferior. ¿No? Entonces, me parece que... Desde ese lugar, perdón. Digo que no. No, está perfecto. Está perfecto. Bueno. Si quieres, pásamela y lo charlamos. Perfecto. Bueno, quedamos así. Nati, muchísimas gracias por tu columna. Hasta luego.